y si estamos en plantas versus zombies heroes y espero haber quitado la musiquita bueno no esto está sí está voy a ponerlo un poquito pero solo un poquito porque si no pasa lo que pasa no se me escucha bien luego salen malos problemas malos vídeos y como iba diciendo pues Lastimosamente había drabado un episodio anterior en el que llegué de rango 6 a rango 7 El problema fue que no se drabó Pero ahora estoy a punto de pasar de rango 7 a rango 8 Y espero que esta vez si se me drabe No creo que tenga suficientes joyas para abrir un sobre, la verdad Pero al menos tengo ánimo y buen impetu Eso es lo que tengo Bien Entraremos un poquito en el juego si es que me deja Porque hoy soy más del usual y eso no es normal del juego ¿Por qué juego? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo quiere saber Ok, ya está Ahora veamos Voy a jugar con él porque es el que me va a dar más joyas No, 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 no No, yo me había arrepentido en el último momento Bueno, al menos es alguien que es Un rango menor que yo Al menos es eso El problema es que O es que el destello solar sirve bastante bien contra aplastador Ese es el problema Y yo no tengo ninguna legendaria Así que también este es otro problema Pero Vamos a respirar hondo Taichi Y vamos a cambiar esto porque esto no me convence Esto me convence más Sin embargo si me pone una Z esporada puedo poner esto Que últimamente no he visto Z esporadas No sé por qué En el modo multijugador no aparecen Esperando que el rival vuelva a robar las cartas iniciales Oye, si te quieres retirar O sea, yo sin problema Sin problema Paso de una vez a rango 8 y Va a contar Va a contar Perfecto Ya salió el letrero esperando al rival El rival está desconectado, ¿verdad? El rival no quiere jugar El rival no quiere jugar Vamos Dímelo Dime que sí Rival desconectado Cerrar, cerrar Rápido Antes de que cambie de opinión Los zombies ganan Yuhu Este video quedó muy poco de pico, la verdad Así es de verdad Pero aún así pasé de Rango 6 a rango 7 Y pues Pues bueno Ya tengo mis joyas Pero no sé Siento que esto queda algo vacío Algo Algo vacío Pero Ahí está Rango 8 Ahí estoy yo Con mi rango 8 Ah, pero puedo hacer un abriendo sobres Para que este video no quede tan vacío Está bien Voy a abrir un sobre Y si me sale una legendaria Hago otra partida Si no, pues no Así de simple Así de simple Y voy a probar la legendaria Si me sale ¿Listos? Puede que aquí salga la legendaria O puede que no ¿Listos? Galáctico no Premium Premium Que ya abrió uno galáctico ayer Y Quiero premium 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 Venga, venga, venga Premium infrecuente Está bien Ese está muy bien Y ese también está muy bien Ese también está bien Oh, súper rara Oh, Rosita Hola ¡Legendaria! ¡Lol! Lo que había dicho Lo que había dicho ¿Cuál salió? ¡Corsario Zumbot! ¡Corsario Zumbot! Dios mío Corsario Zumbot Por fin Por fin Nos vemos las caras Tú y yo Es hermoso Es hermoso Promesas son promesas Chicos Promesas son promesas Aprobar al Corsario Zumbot Vamos a probarlo Vamos a probarlo Oh, oh Vamos a probarlo El Corsario Zumbot Es un zombie Porque me metí a las plantas Oh, oh Venga Aprobarlo Corsario Zumbot Aquí está Legendaria Olvidé editar el mazo Si no, como Como pensaba Enfrentarme a alguien Ok El Corsario Zumbot Vale 6 8 Como dije Vale 8 Eh Así que voy a retirar Una de ¿Qué retiro? ¿Qué retiro? Que no sea tan útil ¿Qué retiro? ¿Qué retiro? ¿Qué retiro? Eh Voy a retirar Una de estas Eliminar Y voy a meter Al Corsario Zumbot Bien Bien, 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 bien En las cartas iniciales Voy a intentar Que me salga El Corsario Zumbot A ver si Si sale Y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calabaza Uff Framer Tú vas a sentir La ira del Corsario Zumbot Si es que me sale Si no, pues Pues vas a sentir Mi ira igualmente ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Bien Bien, 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 bien Bien Bien, bien Eh Esto lo voy a cambiar Esto lo voy a cambiar Esto Esto no me acuerdo Que hacía Hablo de Del pirata Con el mono Pero voy a usar Las gall Voy a usar la gallina Adelante gallina Hazla tuyo Voy a subir un poquito Más el volumen Un poquito más Tampoco tanto Eso es gallinita Ve y ataca Ataca Con todas tus fuerzas Adiós Bien hecho gallinita Bien hecho Tú lo has hecho bien Gallinita Ahora dale play amigo Dale play Framer Framer Dale al play Dale al play Suscríbete Ok, ya está Ya está, me callo Eh Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me encanta como Como pienso Bien Y ahora voy a usar Mi truco de robar cartas Para aumentar la potencia Del zombie fotógrafo A no ser que me lo elimine Y un golpe Lo cual no creo que vaya a pasar Y bueno Pues la gallinita Sigue pegando Sigue pegando Lo más fuerte que puede Perfecto Eso me salió bien Eso me salió bien Gallinita Ataca Fotógrafo Flash de luz Eso no me va a hacer daño Y eso sí que me va a hacer daño Pero yo le he hecho más daño A él Que él a mí Esto que hace Antiverio Cuando se juega una planta En esta línea Se mueve una línea al azar Eh Pues eso no vendría muy bien Ahora La verdad No De hecho no viene nada bien Eh Voy a usar esto mejor Igual fue una tontería Lo que acabo de hacer No, no Tengo una idea Tengo una idea Va a ser como un pequeño juego De De la bolita Voy a revolver Zombies Pero muy bien Muy bien O sea Ya verán Ya verán Ya verán Que me equivoqué No, no No me equivoqué No me equivoqué Tengo una idea Tengo una idea Equipo Bien, perfecto Mi estrategia está saliendo Sigue Eso no importa Aún así Cuenta Bien Mi turno Ok Muevo este Pa'ca Y tú también Potenciate Tú también Bien hecho Bien hecho Y voy a mover esto Pa'ca Y listo Creo que con eso Puedo aguantar Toma Matoma Hematoma Bien Me quedé sin trucos Esa es la parte mala Tengo otra gallina Esa es la parte buena Y creo que voy a usar esto Aunque no tengo entornos Para usarlo Creo que sí tengo entornos En este mazo Pero De momento En mi baraja No los veo Ese es el problema Ese es el gran problema A ver A ver Eso no me gustó Eso no me gustó Mucho Que digamos Eso no me gustó Nada Que digamos Este cuenta con alturas Al jugarse en alturas En tornos Perfecto Ya tengo para gastar Lastimosamente Algunas van a quedar vivas Y otros míos Van a quedar vivos Es lo bueno Voy a poner Esto acá en alturas Y para deshacerme de eso Creo que voy a poner Una gallina acá No se puede mover A una línea al azar Porque tengo todas Las líneas ocupadas Y la gallina No es amphibio Sería genial Que hubiera una gallina Amphibio Pero no la hay Así que ¿Es el problema? Bien Eso no me gustó Oh Así que Galactic Gardens ¿Eh? Pues bien Yo también Tengo cartas galácticas Lo que pasa Es que no me salen Que es Un problemita Bueno Al menos Tengo al zombi abanderado Ahí Dándolo todo Por su equipo Y esto Que no me va a servir De nada Y esto Que si lo pongo ahí Se va Se va a morir Así que Voy a jugar así Simplemente Pondré una tumba ahí Y veremos Qué pasa Calabaza La piñita Que fue inútil Eso no te va a servir Bien ¿Quién puede usar Mi truco? Truco O trato Ahora tengo Un cerebro más Ja Cómete esa Que en realidad No me sirve mucho Eso Pero Tengo un cerebro más Que conste Bien 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 Esto está Yendo No tan bien Es que no quiero Gastar esto Pero si Tengo que Tengo que Ahí No No Voy a Fiarme De la suerte Y voy a Voy a esperar Que ese no me haga daño Voy a esperar A que me ponga Algo enfrente De él De ese zombie Y ya está La suerte No me favoreció Aquí Pero nada En absoluto Si puedo mover Al zombie Bueno Puedo hacer esto Adiós Un placer verte En realidad En realidad No lo fue Y eso Me lo voy a comer Yo Ay Y yo que tenía Confianza En que eso Serviría Pero no sirvió Fue inútil Fue inútil Tiempo de que me salga La legendaria Es mi única esperanza La metí en el mazo Si la metí en el mazo Ahora que recuerdo Lo hiciste para robar Carta ¿Verdad? Porque de otra forma No le dio sentido Lo que acabas de hacer Framer Creo que esto Tendrá que servir Pero acá Bien Debe pensar Ya tengo la partida Ganada El tipo No tiene cartas Pero lo que no sabe Es que tengo Un robar dos cartas Y lo que yo no sabía Es que tenía otra piña Pero no importa Aún así Se la voy a eliminar Ay vaya Ojalá me toque Un truco Y pueda usarlo Terminaste de Poner plantas Una planta Obtiene más dos Conjela una carta De jardines galácticos Tenía que ser Mientras no sea una pro Estamos bien Al jugarse en un entorno Congela una planta Y eso Y la pincho hierba Cuenta como entorno El problema es que Bueno me entiendes ¿No? Que se va a morir Y no podría usar Mi entorno Muy bien Que digamos Bien un zombidito letal A ver Vamos a jugar Así Bueno vamos a jugar Así Conjuro un zombidito Letal Te lo imploro Bueno Eso Eso me va a servir Lo voy a poner Acá Voy a poner esto Acá Y técnicamente Se va Se congelará Se congelará Técnicamente Se congelará la piña Y yo podré jugar Ahora tengo un zombidito letal Un zombidito espacial Un zombidito Sirena ¿Qué hace esa cosa? Congela una planta De tu elección Toma Congelo esta ¿Qué hace esta cosa? Esta es legendaria ¿No? Pitaya de materia oscura Amfibio Daño a área 6 Los trucos zombies cuestan 6 más Cazaron a sus ancestros Hasta en las profundidades del espacio Ahora sus descendientes se vuelven Para servir una venganza fría Y disfrutable Lol Esto es malo 6 de 6 de Daño En líneas En todas las líneas Lol 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 Esto está mal Esto está mal Esto está muy mal Zombidito Haz algo Elimínalo Elimínalo Hazlo por tu equipo Hazlo por tu equipo Hazlo Hazlo zombidito Hazlo Tú puedes Tú puedes zombidito Yo sé que sí Destruye un zombi Demonios No Necesito más Necesito mi legendaria Es lo único que le puedo hacer frente a esa cosa Perfecto Y cuestan más Cuestan 6 más Y yo solo tengo 12 cerebros Ya perdí Ya perdí Y fuera eso Me cuesta más eso Dios Dios Ahora entiendo por qué esa es la imagen de De la liga legendaria Ahora lo entiendo todo Todo tiene sentido Uff Pues bueno A veces se gana A veces se pierde Y a veces no debería cumplir las promesas que hago Pero bueno Allá vamos A perder Como se ha dicho Como Dios manda Ay vaya Esa pitaya Es fuerte Es fuerte Nunca me había tocado Nunca me había tocado jugar contra ella Pero ahora que la veo Es Fuertecito Bueno Ya me tengo que despedir Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado Se perdió Si les ha gustado 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 Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós